Hola mis amigos, mi fan, mis estudiantes, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé a qué hora esté viendo este video. La verdad que estaba un poquitico alejado de acá del centro de capacitación, ya estábamos por acá de nuevo y vamos a continuar con capacitaciones individuales. Le informo a los que están en grupos que sí vamos a esperar que se cumplan las normas dispuestas por el gobierno porque no quiero que ustedes se reúnan allá en grupo para evitarles la clase. Pero las personas individuales sí, ya a partir del lunes, mañana también, si me quieren mandar información, les vamos a continuar. Entonces dice, estoy acá en el centro de capacitación, acá no me voy, estoy aislado y vamos a continuar. Las personas nuevas que están inscribiendo, entonces tan pronto llegue lo de la constancia del aporte, inmediatamente empezamos. Bueno, entonces quiero invitarlos a que cumplamos con la cuarentena, es muy importante. Es muy delicado, es delicado porque nosotros lo que estamos de un diario vivir que no tenemos una pensión, ni tenemos de pronto un sueldo, se nos complica para cumplir nuestras ganancias. Hay bases. Hay muchas ayudas prometidas, pero no llegan. La verdad no llegan. Posiblemente hay mucho para entregar y por esa razón pienso que por esa razón a muchas personas no les llega esa ayuda en el momento que las requieren. Yo anteriormente les subía un video que no tenía nada que ver con calzado, pero sí con el problema que estamos viviendo de esta pandemia con el fin de que los gobernantes, las personas pensantes del gobierno, que yo sé que las hay, y muy honestos también sé que las hay. Entonces, intenten tomar en cuenta lo que dice ese video, esas palabras, porque es una solución que yo pienso que es para un post. El post es el temor. Les acaban los alimentos y la gente que no tenga, no tenga como adquirir productos básicos. Entonces vamos a tener un inconveniente bastante. Entonces es necesario ganarle a eso. Y simplemente el video está muy clarito como está. Bueno, entonces sí, vamos a continuar. A continuar a partir del lunes, todo lo que es los recursos que dicen de las personas que en este momento tengo la oportunidad de inscribirse. Pues se inscribirse. Después de mi correo, mifa.ruiz.com. Ahí les doy mi teléfono a WhatsApp y hacemos contacto. Que no doy mi WhatsApp público porque la coloco en los canales, me encuentro, me empieza a echar bromas. Ya cuando me llaman, ya me han enviado el correo, yo les envío mi teléfono, ya veo que son personas series, ya deben tener un poquito de contacto. Entonces un saludo para todos. Y estamos ahí. Luis Facundo Ruiz Arroyeme.com. Entonces va a ser muy importante para que aprendamos ahí. Este es un estilo de cómo se diseña un zapato. Lo primero es tener la réplica de la horma. Tener unos puntos bases que son claves para el diseño. Eso todo lo vemos en el curso. Vamos a diseñar una baleta. Siempre mezcamos de un punto que se llama calzada, atraje, y entraje, altura. Y de una vez, aquí podemos darle una pulguita y ya tenemos una baleta. Hacemos pulguitas, muy delicadito. Una baleta. Todo eso es lo que les enseño, cómo se pinta, cómo los diferentes estilos y después de que diseñamos, entonces empezamos a sacar moldes. Hay dos niveles, nivel básico de dama, básico de hombre y segundo nivel de hombre y segundo nivel de dama. El segundo nivel es donde sacamos botas, botín y apache. Entonces hay alumnos que ya han hecho los dos niveles. Los alumnos que ya están culminando con este primer nivel, si quieren irse inscribiendo para el segundo nivel, lo pueden ir haciendo. Hacen un pequeño aporte y vamos haciendo el nuevo proceso. Entonces, esto es lo que es el diseño muy importante. De pronto lo vemos fácil porque yo tengo la técnica, tengo la práctica, ¿sí? Pero de eso se trata, de que yo les traslade la práctica, las técnicas a mis alumnos, ¿para qué? Para que aprendamos a, aprendamos a trabajar. Entonces, son pulguitos, muy importantes. Ok. Bueno, entonces, eso es lo que es diseño y modelaje, pues es sacar los diferentes moldes. Esto es un saludo muy especial. Quiero que se cuiden mucho y nada. Yo sé que esto puede ir para largo, pero si nosotros tenemos precaución, no solo en el momento que una vez termine la cuarentena y una vez salimos todos a bailar. No, yo pienso que no es así. Yo pienso que debemos de tener mucha, mucha mesura. A partir de ahorita nos toca cambiar nuestro sistema de vida. De pronto mucho más higiene, mucho más cuidado. Especialmente lo que vamos a la calle, llegamos y tenemos niños pequeños, tenemos personas adultas de avanzada edad. Yo soy una persona adulta, pero no estoy tan avanzado. Pero hay personas de avanzada edad que tienen menos defensa. Entonces, por esa es la razón. Entonces, de nuevo, lo que les guste en mis videos, denle manita arriba, compartanlo, ¿sí? Y mis fans, mis alumnos, vamos, me imagino que debemos de estar repasando y ahorita empezamos ya a partir del lunes, empiecen a enviar tareas que ya sé que están en casa también, las vamos a aprovechar. Porque yo tenía mucho afán de venirme para el centro de capacitación, pero entonces por el sistema de mi alimentación y esa cuestión yo no lo podía hacer. Entonces, ahorita, pues, solucioné por ahí algo y me vengo para acá directamente porque me interesa estar con mis alumnos, especialmente ahorita ellos que están en casa, ¿sí? Y las personas que pronto tienen toda pendiente unos aportes, entonces les agradezco que me hagan los aportes y lo que quieran van para el segundo nivel o van a hacer otro curso. Entonces, también pueden lanzar el aporte y vamos a continuar. Entonces, yo sé que esto es bastante delicado, pero yo sé que también el mundo va a seguir y tenemos que tener mucha fortaleza, mucha fortaleza y mucho deseo de seguir adelante y coger esto como que, como una experiencia de vida, ¿sí? Una experiencia de vida y vamos a aclamarle a Dios para que pase rápido y volvamos paso a paso y tomando el ritmo. Un saludo muy especial para todos. Recuerden mi canal, luisfacundoruiz.com. Ahí en serio les doy mi WhatsApp, mi información. Ahí está, está. Lo tengo anotado en el tablero, pero bueno, yo sé que las personas que van a llamar son personas responsables. Entonces, de todas formas, ahí en mi correo, luisfacundoruiz.com. Ahí les doy información. Cursos de diseño y modelaje, de corte, de guarnición, de montaje terminado. Y hay personas que toman los dos, por ejemplo, toman diseño y modelaje primer nivel y segundo nivel. Entonces, el segundo nivel es bastante... debemos de saber primer nivel para podernos irnos al segundo nivel. Donde está lo que es botín, lo que es la bota esa que llamamos texana o bota a la rodilla. Eso todo tiene unas medidas específicas, exactas. Y lo que es el Apache, que es el zapato más delicado, más complicado para diseñar, pero que lo podemos hacer. Entonces, cuando ya conocemos primer nivel, se nos facilita. Porque vamos a tener al segundo nivel, nos complicamos. Yo lo he visto. Porque la gente dice, no, yo le pago y dicquemelo. Ah, bueno, listo. Pero vamos a encontrarnos unos tropiezos por los que no vivimos primer nivel. Un saludo muy especial para todos. Y nada, estamos ahí. Compartan mis videos y déjenme en comentarios para yo saber que están bien. Saludos a todos mis alumnos.